Música Si estás ahí, es porque ahora estamos rando. ¿Sabés lo que es RamiOS? Es un espacio neutro de comunicación. Hay columnas, programas, microprogramas. Círcula la política, la historia, el análisis y el pensamiento. Todo el tiempo pasas por YouTube. Suscríbete en www.youtube.reunidos.tv Y enterate de todo lo que pasa en nuestro espacio. Bienvenidos hoy a un nuevo programa de Mirada Joven. Hoy es 17 de diciembre, estamos ya cerrando el año. Y los invitamos a suscribirse al canal de Reunidos y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Además, les cuento que nosotros somos un grupo llamado Los Libertadores. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y si quieren sumarse, no pueden contactarnos. Además, pueden seguirnos en las redes del canal, arroba reunidosok en Instagram, Twitter y Facebook. Aquí en el programa, arroba miradajovenok en Twitter y arroba miradajoven.ok en Instagram. Bueno, la semana pasada el gobierno efectivizó el cese de las operaciones comerciales en el aeropuerto del Palomar. Y tenemos un video sobre eso. Veamos ese video. Estamos acá en el aeropuerto del Palomar, soy María. Hola, mi nombre es Gonzalo. Hola, mi nombre es Gabriel. Hola, mi nombre es Santiago. Hola, mi nombre es Laura. Estoy acá en el Palomar. Trabajo hace un año y siete meses. Generó trabajo para muchas personas. Después de que vinieron me di cuenta que avanzó mucho el barrio. Progresaron mucho los negocios de la zona. Y con esto del aeropuerto se ven los negocios mucho más. Más gente, mucho más movimiento. Bueno, la llegada del aeropuerto es buenísima porque empezó a haber más movimiento de gente. Gracias a Dios, llegó el cambio. Hace 70 años que estamos igual. En el aeropuerto, entre emigraciones, aduanas, FIP, PSA, somos más de mil personas. Y son mil puestos de trabajo directos que comenzarían a perderse a partir de la operación. Sería muy perjudicial para todos que lo restringan. Porque es como cortar una planta cuando están haciendo. Es exactamente eso. Bueno, durante el gobierno de Cambiemos se cometieron muchos errores. Pero también se avanzaron en muchas áreas. Y una de ellas, la más importante, o una de las más importantes, fue la industria aerocomercial. La semana pasada, finalmente, como vimos en el video, se dio cese a las operaciones comerciales en el aeropuerto del Palomar. Además, estos genios que nos gobiernan se acordaron ahora que era momento de arreglar la pista de aeroparque. Entonces, en vez de aprovechar los meses de pandemia en el que estuvo cerrada la pista, porque no había vuelos, empezaron a hacer estas obras, a minar toda la pista, a romper todo en el momento de autorizar los vuelos. Entonces nos quedamos sin aeroparque, porque está cerrado por obras, y con el Palomar cerrado. Entonces nos queda solo Ezeiza. Y con el cierre del Palomar, no solo se pierden puestos de trabajo y actividad económica, sino que también se pierde conectividad, tanto nacional como internacional. El gobierno de Cambiemos propició la llegada de aeronías low cost a nuestro país. En pocos años pasamos del monopolio de aeronías argentinas, que ofrecía un servicio pésimo y con tarifas altísimas, a la posibilidad de poder elegir entre distintas empresas con costos atractivos. Bueno, también por eso aumentó un 40% la cantidad de pasajeros entre 2015 y 2019, y millones de personas pudieron viajar por primera vez. Ya no era necesario realizar viajes larguísimos y peligrosos en rutas para llegar a una provincia al norte o del sur. Ahora te tomás un Flybondi, un JetSmart, un Norwegian, y llegaba más rápido, seguro y barato. Pero cambió el gobierno, y en su intento de destruir todo lo que dejó Cambiemos, tanto lo bueno como lo malo, también lo hicieron con el aeropuerto del Palomar y las aeronías low cost. Y no se entiende por qué si funcionaban tan bien, lo quieren destruir y lo quieren cerrar. Quizás es porque el Palomar es un ejemplo de cómo iniciativas públicas y privadas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas sin necesidad de las mafias, de los sindicatos, ni del peronismo. Fue el gobierno de los CEOs, como dicen ellos, el que le permitió a millones de personas viajar por primera vez y viajar por el país a precios razonables y sin la obligación de pasar por Buenos Aires. Las provincias estaban interconectadas entre ellas sin la necesidad de tener que hacer escala en Buenos Aires con todo el avance en materia de la industria aerocomercial. En cambio, el gobierno de científicos, el gobierno nacional y popular, va a tener que convencer a la gente con el avión destartalado que dejaron en Tecnópolis como museo. Bueno, con el cierre del aeropuerto no solo se perjudican a millones de personas que utilizaban las low cost para viajar por el país a precios razonables, sino que también a los miles de empleados directos e indirectos que trabajaron ahí. En el video se ve muy claro, en el aeropuerto no solo trabajaban miles de personas en check-in, en aduana, sino que también el movimiento que generaba el aeropuerto había reactivado el funcionamiento de los comercios de la zona. Y es importante entender por qué es relevante el aeropuerto del Palomar. En el mundo hay una tendencia a serenidades low cost. En los países más desarrollados, las personas no eligen transportarse de forma terrestre y lo hacen en avión porque es más barato y más rápido. Pero para que esto sea así, es necesario tener aeropuertos que estén adaptados a la industria low cost. Por eso se necesita aeropuertos que sean ágiles para que se pueda hacer todo rápido y que sean baratos. Y justo son las dos cosas que no tiene Seiza. Desde Seiza no se puede mantener la industria low cost porque es un aeropuerto caro, entonces no se puede mantener unas tarifas baratas y es un aeropuerto enorme y lento. Entonces, no es verdad cuando vienen y te dicen que las low cost van a seguir funcionando de Seiza porque Seiza no es un aeropuerto preparado para la industria low cost. Es muy difícil encontrar algo muy bueno en este primer año de gobierno y ahora con Seiza cerrado, con el Palomar cerrado y el aeroparque cerrado por obras, la única salida es de Seiza, ahora sí, porque tenés los otros dos cerrados, pero que no te pase como el lunes pasado, que te cortan la richieri porque ahí te quedas en salida. Así es, Sebas, es un desastre eso. Y hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad, va a estar con nosotros Iñaki Gutiérrez, él es referente de la Juventud de Juntos por el Cambio, es influencer y es vicepresidente también de Los Libertadores, así que le damos la bienvenida a Mirada Joven, a Iñaki Gutiérrez. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo, un poquito todavía constipado, después de escucharlo a Sebastián y después de escucharte a vos con este resumen semanal, si se quiere, que es de terror. Así es, es de terror y queremos empezar tal vez con el año de ya pasó un año de la asunción del presidente y queríamos preguntarte ¿qué balance haces vos en general de este año con Alberto Fernández? Bueno, como había dicho Sebastián, recién es realmente, para mí no es realmente difícil encontrar algo positivo, sino que es completamente imposible encontrar algo positivo en lo que es la gestión del gobierno, tanto en materia económica, de seguridad, social, sanitaria, nos podemos ir también a relaciones internacionales en el cual nos separaron de hacer papelones y dejar el país peor parado de lo que ya viene quedando históricamente por ser un país que siempre parece volver a pisar la soga, pero capaz un poco más también fue una mirada positiva siendo que el 2021 va a ser un año en el que nos vamos a poder volver a expresar en las urnas y vamos a poder mandarle un mensaje claro al ejecutivo que creo yo que ya directamente se está cansando de hacer papelones. Sebastián, ¿quieres preguntar algo? No, yo también le quería preguntar porque habló de que es muy difícil encontrar cosas positivas en distintas áreas y una de las áreas que no se habló mucho del programa es educación, ¿no? Y creo que una de las peores áreas de este gobierno es la educación porque asumió en diciembre y no hubo clases en todo el año y te quería preguntar si, como el otro día leí una frase de Robespierre que decía que el secreto de la libertad radica en educar a las personas mientras que el secreto de la tiranía radica en mantener las ignorantes y te quería preguntar si vos creés que el gobierno tiene un, está interesado en mantener a las personas ignorantes para seguir con su gobierno despótico y quizás también totalitario como quieren ellos. Por supuesto, lo podemos ver, a mí me tocó hace, ahora dos semanas defender a la ministra CUNY, a la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque si bien yo creo que en algunos puntos su dicho fue desafortunado nada, me parece que no había que perder el tronco del mensaje que era el hecho de que no solamente el gobierno nacional se ocupa de mantener las aulas cerradas sino de que hay varios docentes que a la vez se ocupan de intentar deponerle un poquito de lo que son ellos en lo político a los alumnos y eso es algo que no lo podemos permitir porque al alumno no se le debe enseñar de política ni de pensamiento político sino cómo formar un pensamiento crítico y en base a eso tener una opinión de cara al futuro pero con fuentes con obviamente historias personales porque uno no puede dejar de lado la cuestión intrínseca de la vida personal de cada uno pero no con una persona que es ajena a nuestra vida es una persona que nos tiene que acompañar el profesor que nos tiene que adoctrinar y en segundo lugar hace falta ver cuánto tiempo estuvieron abiertas las escuelas y cuánto tiempo estuvieron cerradas y qué esfuerzo se hizo para intentar ayudar a esos alumnos que estaban con problemas de conectividad que en el caso de Nación fue cero en la ciudad autónoma de Buenos Aires sabemos que teníamos 6.000 chicos que no se podían conectar y por eso es que fuimos al pisurno la cantidad de veces que fue necesario para que el ministro nos abriera las puertas y pudiéramos buscar una salida a esos chicos que no se pueden conectar porque al fin y al cabo es la parte más importante digamos del desarrollo lo que uno hace en primaria y secundaria para poder tener bases sólidas para encarar una carrera universitaria y poder desarrollarse profesionalmente de cara al futuro pero bueno como vos decís la verdad que dejó mucho que desear fue lo que más molesta que lo yo es la actitud es la actitud de no querer darle una solución de poder brindarle una salida fácil a esa situación que era realmente fácil la salida que era no sé por ejemplo dictar clases en la cancha de River o en algún lugar que fuera abierto y en el cual pudiéramos atacar o mejor dicho solucionar los problemas de conectividad que tenían esos chicos pero no como vos decís realmente bastante por lo menos en ese lado triste porque a diferencia de lo que habíamos hablado recién esto ya está perdido directamente los chicos que no tuvieron clase no la tuvieron y eso no se va a poder recuperar y eso es una pena claro y en relación con la falta de educación quizás y vos hablaste también mencionaste la inseguridad o la falta de seguridad te quería preguntar por el caso del chico de 15 años que mató a una persona para robarle una bicicleta si vos crees que se relaciona ahí está la inseguridad o quizás a Frederick que dice que no hay que estigmatizar a los chicos que roban y matan con la falta de educación que hay en nuestro país yo creo que no hay que confundir lo que dijo la ministra es cierto que la tasa de delincuencia juvenil cuando uno se refiere a menores de 16 años es baja pero también quiero recordar un video de Mauricio Macri si no recuerdo mal en el 2010 en el cual a él le preguntan por el uso de las TASER en la ciudad de Buenos Aires que él quería implementar y no me acuerdo con quién es que está debatiendo pero con quien está debatiendo le pregunta cuántos policías mueren por un cuchillazo en la ciudad autónoma de Buenos Aires por año y él responde con que sea uno suficiente y acá estamos hablando de lo mismo con que un chico de 16 años para abajo aunque sea uno solo en todo el territorio nacional mate por una bicicleta ya nos tiene que hacer replantearnos todo el sistema educativo y qué están haciendo los chicos menores de 16 años en qué gastan su tiempo qué podemos hacer para mejorar digamos lo que es la contención de ese pibe que me parece que el principal problema es que no no está pudiendo ocupar su tiempo en algo que sea realmente productivo que le deje algo sino que ha llegado capaz hemos llegado capaz al momento en el cual ya directamente nuestra vida se ve reducida una bicicleta y eso es algo que me parece terrible me parece que el lugar de contención lo tiene que generar el colegio la guardería o el lugar en el que sea pero algo más allá de un lugar o de un instituto académico sino un lugar donde el pibe pueda estar para no estar en la calle ¿crees que hay veces que se defiende al delincuente por sobre la víctima? Sí, por supuesto yo creo que sí la verdad que en el último tiempo por lo menos hemos visto que siempre el que termina saliendo beneficiado es el victimario y no la víctima y eso es algo que es terrible porque no solamente es lo que conlleva en cuanto al hecho delictivo en sí sino a todo el proceso posterior que me parece que es lo más traumático para la persona en cuestión es el hecho de saber que puede volver a pasar o de una madre que perdió a su hijo o de un padre que perdió a su hijo nada es el hecho de saber que no solamente la persona ha quedado impune sino que puede volver a pasar el día de mañana Y ahora te pregunto ¿por qué crees que pasa esto? Yo creo que la justicia argentina ha empezado a centrarse o a basar sus fallos en una política zafaroniana que es triste realmente personajes como Zafaroni para mí no dan otra cosa que tristeza porque el siempre poner al delincuente por encima de la víctima es un arma de doble filo muy grande no solamente que maneja el victimario sino el desazón el enojo el abandono que sufre la víctima ¿no? esto de dejarlo solo a una persona que le ha matado a una hija que le ha matado a un padre todo por estábamos en ¿por qué se protege al delincuente por sobre la víctima? y ahora quiero hacer hincapié en un tema de las últimas semanas que fue el velatorio de Diego Maradona comparado con lo que fueron los velatorios o crematorios de los de lo que es la gente entre comillas normal no sé si se podría decir ¿por qué esa diferencia? ahí está me parece perdón ahora ya lo soluciono no los escuché la pregunta ¿por qué la diferencia? hasta yo quería hacer hincapié en la pregunta sobre inseguridad y sobre sobre las diferencias entre la víctima y el delincuente para preguntarte ¿por qué el velatorio de Maradona se hizo con esperando un millón de personas mientras los velatorios de la gente entre comillas normal entre la población digamos no no se podía despedir el caso de de soledad por ejemplo ¿por qué crees que pasó esto? yo creo que es parte de un uso político de la muerte de Maradona que es por parte del gobierno un grito desesperado ante tanta ante tanta desolación digamos ante tanta el fracaso económico es evidente el fracaso en políticas sociales evidente el fracaso en el manejo de la pandemia es evidente el fracaso en materia educacional es evidente el fracaso en relaciones internacionales en relaciones con países como Estados Unidos cuando se inventa un diálogo del canciller Solá del presidente Alberto Fernández con Joe Biden por parte del canciller Solá me parece que hoy cualquier cosa que pueda ser mínimamente utilizado políticamente por el gobierno va a ser aprovechada como un recurso al máximo porque hoy realmente el gobierno siente la necesidad de aferrarse a cualquier cosa para demostrar que no está perdido que no tiene un plan económico y que no se está hundiendo y cayendo a pedazos más siendo que el año que viene hay elecciones con lo cual creo que lo que se intentó en el velorio de Maradona fue hacer un pleuso político de la situación digamos yo no creo que que haya sido tanto por el el fenómeno maradoniano ni ni nada por el estilo porque me parece que se podría haber hecho no sé por ejemplo un funeral en Ezeiza en el predio de la AFA sino que fue a ver cómo podemos viste hacer que Alberto pase le ponga la camiseta de argentino después el pañuelo de madre de Plaza de Mayo después venga a Cristina Cristina abraza a la familia me parece que se trató de eso de eso y nada más de intentar hacer un uso político y sacar el mayor provecho posible por supuesto estando en la República Argentina y siendo el desastre que son les salió mal pero porque todo les sale mal pero pero nada digamos fue una es lo que vimos un papelón un desastre una incoherencia una desazón para la gente que no pudo no pudo despedir un familiar un desazón para un padre que tuvo que esperar digamos dos horas con su hija con cáncer en la frontera y después llevarla caminando me parece que se trata de eso no creo que haya un análisis más allá del uso político que quiso hacer el gobierno por tanto el fallecimiento van a donar y Inaki también vos mencionaste la palabra las dos palabras plan económico que es una palabra no le gusta al gobierno Alberto elijo al Financial Times que él no tiene un plan económico porque no creen los planes y yo recuerdo la campaña del año pasado que decían que venían a aprender la economía que venían al asado que vuelve la era llena y nada de eso pasó hoy tenemos récord de pobreza pymes fundidas millones de empleados y también esto lo justifican con la pandemia vos crees que el gobierno está desorientado en materia económica y que realmente no tiene ningún plan eso es un hecho a ver si nosotros nos ponemos a analizar la excusa de que la situación está como está por culpa de la pandemia nos damos cuenta que pareciera ser que la pandemia hubiese golpeado a la Argentina cuatro veces más que a cualquier otro país del mundo con lo cual eso nos lleva a poner a pensarnos che fue la pandemia o fue la cuarentena fue el manejo que se hizo de la pandemia yo creo que es un poco de las dos no se puede obviar y es de persona tonto obviar que sí fuimos azotados por una situación mundialmente complicada pero nosotros estamos cayendo 12 puntos del PBI y cualquier país de la región está cayendo 6% con lo cual estamos cayendo el doble nosotros más no sé si se acuerdan cuando se lo trataba Bolsonaro casi de genocida por la cantidad de muertos y contagiados que tenía y nosotros hoy estamos casi pisándole los talones a Brasil con lo cual nada eso también un poco como el argentino y como la prensa argentina refiriéndome más que nada a Gustavo Silvestre a Navarro a Dugan les gustaba nada este prócer Alberto este superman Alberto que obviamente los primeros meses de pandemia tuvo una respuesta que para la gente fue acertada yo creo que fue completamente desacertada estábamos más encerrados teniendo 7 casos por día que cuando teníamos 11.000 pero bueno estaba toda esta mística capaz de quedémonos en casa nos cuidamos entre todos salimos entre todos y este argentinismo que nos duró 20 días porque fue lo que duró para después empezar a ver fiestas clandestinas para después empezar a ver muchísima más gente en la calle que creo yo no debe ser siempre repudiable porque la gente también tiene un punto límite tiene tiene una vida y uno no puede hipotecar su vida entera por por un virus digamos menos un virus que mata al 7% del grupo de riesgo digamos hay un 93% de supervivencia en el grupo de riesgo después si nos vamos más abajo todavía la letalidad es menos y eso es un hecho no es algo debatible pero pero no como hablábamos también con respecto a la muerte de Maradona y demás me parece que es todo es todo parte de primero agarrar las situaciones ver qué se puede hacer con esa situación en cuanto a un uso político y una vez que el uso político ya está definido recién ahí se empieza a analizar una situación y una resolución verdadera y eso es lo que nos pasa nosotros digamos analizamos dos semanas después el problema que ya nos estalló en la cara vemos cómo podemos manejarlo para quedar bien parados y después recién en seis meses empieza a pensar una solución y seguramente esa solución sea adjudicarle más presupuesto pues la solución argentina a todo es tenemos una falla acá vamos con más presupuesto no vemos qué es lo que se mejora o no pero vamos a ejecutar más presupuesto con lo cual me parece que es todo parte de un mismo razonamiento que tiene el gobierno que es un mismo modus operandi que obviamente se va ajustando a diversas situaciones y en este sentido también otro de los eslogans del gobierno es la vacuna que van a vacunar con la Sputnik y que van a salvar al país con la vacuna y dijeron que antes de fin de año van a vacunar a 300.000 personas no empezaron todavía quedan 16 días y van a vacunar 18.000 personas por día vos crees que estos genios de la logística que no pudieron realizar el velorio van a poder hacerlo? no pueden comprar un paquete de Fideos no van a poder vacunar a 300.000 personas en 15 días muchísimo menos siendo que esos 15 días tenemos Navidad y el nuevo en el medio pero bueno es una más de las promesas digamos de Super Alberto una más incumplida y me parece que va a seguir dejando en evidencia lo que ya conocemos digamos tenemos un ministro de salud que es la representación de lo que no hay que hacer en materia sanitaria por lo menos en cuanto uno lo ve y ya no le transmite salud pero a mí por lo menos me transmite todo lo contrario pero más allá de eso un gobierno que está muchísimo más centrado en que se legalice el aborto antes de que se pueda vacunar y salir de la situación del coronavirus bueno Inaki ya vamos finalizando la entrevista la charla de hoy y queríamos cerrar con una pregunta que está muy de mudo y es si la salida de ese 6 es nuestra pregunta es la pregunta mirada joven sería si la salida de ese 6 ya como decía Sebastián ese 6 sí nada más porque hoy no podemos salir por otro lado pero igual yo creo que la respuesta es que no ayer tenía la oportunidad una vez más de escuchar a una persona que para mí hay que mirar hay que seguir hay que copiar que es Mateo Salvato que obviamente su bandera que creo que la lleva muy bien y que nos está haciendo un favor a todos los que también estamos peleando a nuestra manera que la salida no es ese 6 que hay que quedarse que hay que apostar al futuro del país comprometerse con lo que uno piensa militar es una nueva militancia es una militancia que no busca un cargo ni busca digamos la burocracia el estable en el círculo rojo la constancia la constancia siempre sino una militancia que lo que busca es empezar a debatir una argentina para adelante dejar de debatir cuestiones que sean digamos si no y buscar capaz consensos porque la verdad que he llegado por lo menos yo a la conclusión de que si no no hay consenso en cuestiones básicas no vamos a poder diseñar un país a futuro que no sea predictable a todos y vamos a terminar siendo una gran milla viseria o un agujero blanco directamente porque ya no va a haber nada y acá pues cada vez menos habitable la república argentina lo que tenemos que buscar es que cada vez más gente quiera radicarse acá para emprender para desarrollar para tener su familia para tener un laburo digno para poder tener una vida digna una vacación es un descanso y a la vez que cada padre pueda aspirar a que su hijo tenga una vida mejor de la que tuvo bueno Ineke te agradecemos la verdad por haber estado hoy en Mirada Joven y te vamos a esperar también para otras ediciones ¿no? pero por supuesto cuando quieran yo les agradezco a ustedes dos son parte de la batalla que damos todos todos los días la batalla cultural me parece que cada bastión es fundamental así que les agradezco yo a ustedes por estar haciendo este programa y para poder poner nada mis ideas en claro muchas gracias Ineke y vamos a pasar a la última parte del programa es una reflexión que queríamos hacer con Sebastián y yo la titulé como recordar para no olvidar tal vez ese título parece un poco absurdo en una mesa en la que nosotros tiramos por el mismo lado pero el argentino sí tiende a a idealizar el pasado o a repetir el pasado uno siempre dice que el argentino tiene todo el pasado por delante ¿no? entonces yo quería reflexionar a partir de eso y filosofar tal vez a partir de eso también siento que ya no puede seguir pasando esto de de idealizar el pasado y de seguir con este mismo pasado por delante mismo lo explica la psicología que es cuando cuando uno la está pasando mal en el presente tiende a idealizar el pasado y tiende a seguir queriendo y seguir aferrándose a ese pasado que en sí no fue bueno pero que la cabeza de uno tiende a idealizar y que lo vemos tan presente en la cabeza de los argentinos y llamo a todos los que están viendo a recordar a escribir cómo la pasamos este año para no olvidarnos el año que viene o futuros años que nos llamen odiadores que nos llamen que vivimos del pasado no puede pasar más ya estamos todos cansados de este año pero creanlo que son así y creanlo que van a poner excusas y nuestra propia mente tal vez nos va a poder traicionar si el año que viene nos vuelven a engañar y pueden llegar a volver en los años próximos que haríamos con Sebastián que ya no daba para más y que nada que básicamente que no nos olvidemos de este año que podamos escribir o que podamos reflexionar este año para no olvidarnoslo para no olvidar las sensaciones que tuvimos las emociones que pasamos los meses que pasamos en casa el pensar que nos protegían pero que en realidad nos estaban haciendo daño por otra parte eso es muy duro de pensar que nos decían que realmente nos protegían cuando cuando nos estaban haciendo daño cuando pasó lo de la fila de los jubilados cuando hicieron lo del velatorio de Diego Maradona cuando pasó lo de Soledad así que les agradecemos por estar del otro lado de la pantalla la verdad que de corazón de parte de Sebastián y mía y estamos por mi parte finalizar el programa y Seba si querés decir algo de lo que dije o si no ya finalizamos vos lo que decías era algo que me hacía acordar que Borges decía que los peronistas son una maravilla porque tienen todo el pasado por delante y nada es así porque el peronismo tiene eso de repetir el pasado y siempre lo repite porque hace 70 años que es algo cíclico que vuelve a pasar lo mismo así que realmente es así hay que estar atentos y hay que defender nuestros valores y defender ideas y no personas eso es importante también así que nada también haciendo eco en lo anterior que ya pasó hace mucho quizás del programa pero con todo el tema este de quizás la frase esa hecha la salida no es de Seiza y que ahora la única salida es de Seiza porque están los otros dos aeropuertos cerrados y que puede sonar gracioso pero también es importante entender que hay gente que cree en algo distinto cree que hay otra salida y nada como decía Niaki también hay que seguir defendiendo a esas personas que proponen una alternativa distinta esto bueno no sé si querés agregar algo más pero fue todo por hoy nos vemos la semana que viene en otro programa Mirada Joven por Reunidos chau 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 Gracias.